Medellín se convirtió en epicentro de alianzas para el desarrollo. Embajadores, alcaldes, organismos de cooperación e inversionistas de 36 países visitaron la ciudad para conocer los megaproyectos que están en curso y de esta manera cerrar negocios que faciliten su ejecución. Aquí están todos los detalles en Medellín Conecta TV. Bienvenidos. Yo estoy aquí porque nosotros ya tenemos lazos muy fuertes entre Australia y Medellín y yo estoy interesada en aumentarlos porque estamos trabajando ya en áreas de energía renovable, de tecnologías de bajas emisiones, de innovación y siempre con educación. Nosotros vemos en realidad la cooperación con Medellín en varias diferentes áreas desde los problemas de atacar la educación primaria, pero también hasta un nivel más alto que es ayudar a emprendedores en recibir financiamiento, en buscar mercados donde se pueden vender y colocar sus productos. Para mí, de todos los proyectos que he visto, evidentemente los que creo que son más importantes es el metro de la 80 y el traslado y ampliación del aeropuerto Olaya Herrera porque son proyectos que tendrán un impacto en el comercio, en la movilidad y que son oportunidades de inversión para las empresas europeas. Polonia está interesada en involucrarse más en los proyectos de desarrollo urbano en Medellín e impulsar las posibles inversiones de las empresas polacas de varios sectores y para que las empresas polacas puedan aprovechar estas oportunidades, invertir aquí y contribuir al desarrollo de los proyectos urbanos en la ciudad de Medellín. ¿Sabías que la Alcaldía de Medellín cuenta con una Escuela para la Inclusión? Un programa que busca transformar la vida de los ciudadanos más vulnerables, capacitándolos en diferentes competencias y luego acompañándolos para vincularse a la vida laboral. John Dayro Jaramillo es uno de esos 200 beneficiarios y esta es su historia. Bueno, la Escuela para la Inclusión para mí fue un proyecto que había hecho la Alcaldía para nosotros los discapacitados. Ellos nos han ayudado mucho en la cuestión de cómo desempeñarnos laboralmente. Nos capacitaron en cómo ser buenos compañeros con las personas con las que vamos a trabajar. Nos enseñaron a hacer varias cosas como amarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos. Nos enseñaron a tener buenas respuestas para que la persona que nos esté entrevistando se lleve una buena expresión de nosotros. Mi vinculación laboral se demoró varios tiempos porque las empresas que habían inscritas no pasaban. El año pasado me llamó de la empresa Batimetría y la verdad fue mucha felicidad porque gracias a lo que yo me gano en ese momento le ayudó mucho a mi familia, a mi mamá con los gastos de la casa. Creo que es muy importante porque nos ayuda mucho a nosotros las personas discapacitadas a pensar en un futuro desempeñándonos laboralmente. Trabajar mucho. Es lo que a nosotros nos gusta hacer, trabajar y ser muy independientes para poder ayudar a nuestras familias. Es tiempo de conocer otros hechos que están construyendo nuestra Medellín Futuro. 89% de los crímenes verificados como feminicidios en Medellín se han esclarecido gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía de Medellín, policía y organismos de justicia. Adicionalmente, las muertes violentas de mujeres se han reducido en un 4% en lo que va corrido del año, frente al mismo periodo del año 2020. Continúan los avances en materia de seguridad. En dos meses, Medellín redujo en 10% los homicidios y es la ciudad con mejores resultados entre las grandes capitales del país. En 2021 se han registrado 87 días no consecutivos ni homicidios y se han capturado 144 personas por este delito. Hasta el 18 de septiembre estará abierta la convocatoria de Moda al Barrio, un programa que trabaja en la transformación de las empresas del sector textil y la confección. 75 empresas serán relacionadas para el proceso de formación y 15 recibirán maquinaria, equipos e insumos. De esta manera terminamos esta emisión de Medellín Conecta TV. En 8 días los esperamos y gracias por acompañarnos.